Hay que participar, es un precedente importante, constitucionalmente avalado, para que el pueblo tengamos el poder en nuestras manos, de aquí en adelante, de revocar a un presidente a los tres años de su mandato. Importante o más importante, más allá de ratificar al presidente, pues es tener este instrumento a futuro, para que quien llegue a la presidencia sepa que el pueblo manda y que el pueblo tiene ese poder de ratificar o revocar. Pues yo creo que la popularidad del presidente se la ha ganado a pulso, digo, son más de 30 años de lucha, los obradoristas venimos de mucho tiempo apoyándolo, conocemos su trayectoria, sabemos que es un presidente genuino, que siempre ha visto por el pueblo, no es pose, y yo creo que a eso se debe su popularidad indiscutible. Pues el mensaje para mí es de que un ejercicio democrático, en el cual pues estamos participando todos los mexicanos, era una toma muy importante para el país, y pues la verdad se me hace un ejercicio muy bueno para nuestra democracia iniciente, porque la verdad antes no nos preguntaban nada, y pues para mí es muy importante tener participación ciudadana. Pues que siguiera nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, porque para mí es una persona que pues se ha visto por el pueblo, por la gente que en muchos años fue olvidada, gente que pues era, bueno, somos, ¿no? Bastantes personas que pues no habíamos tenido ningún tipo de derecho, ni empezando por la democracia, y pues por apoyos que les ha estado dando a la gente mayor, a gente vulnerable, pues eso es para mí muy importante, porque pues ha hecho mucho por el pueblo, y para el pueblo. Sí, el pueblo lo puso, el pueblo lo debe quitar y lo está entonces manteniendo. Entonces tengo mucha fe en que salga positivo para que continúe, y pues el mensaje es que sigamos pidiéndole al Señor porque al Señor le preste más.